Loro, loro, baila bien, deja ya de cotorrear Loro, loro, vos podés, esta es tu oportunidad Loro, loro, baila bien, deja ya de cotorrear Loro, loro, vos podés, esta es tu oportunidad Mira que todos te están mirando Dale, dale con más entusiasmo Salí de esa jaula, no es de oro No seas tu rito viejo, loro, viejo, loro Loro, loro, baila bien, deja ya de cotorrear Loro, loro, vos podés, esta es tu oportunidad Loro, loro, baila bien, deja ya de cotorrear Loro, loro, vos podés, esta es tu oportunidad Amo Berto, todo es terrible, hace un espectáculo creíble Que ciencia fricción te está llamando Y en tu actuación, y en tu actuación Y en tu actuación estás bailando, bailando, bailando Loro, loro, baila bien, deja ya de cotorrear Loro, loro, vos podés, esta es tu oportunidad Loro, loro, baila bien, deja ya de cotorrear Loro, 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 vos podés, esta es tu oportunidad Mira que todos te están mirando Dale, dale con más entusiasmo Salí de esa jaula, no es de oro Como sea, turotrear Loro, loro, vos podés, esta es tu oportunidad Loro, loro, baila bien, deja ya de cotorrear Loro, loro, baila bien, deja ya de cotorrear Loro, loro, vos podés, esta es tu oportunidad Loro, loro, baila bien, baila bien ¡Suscríbete al canal!